Quema tu amor, ni camisa tu amor, ni chapayán, ni te colas tu amor, sabes lo que haces, te va a caer, te va a tu amor, yo te tengo, anay chata, tu nada, mi amor, te anay chata, tu algo que se pierde, pero mantien tu anay chata, tu anima, me entiendo, se me está muy muy te, me entiendo, se me está muy muy te, te raman, lo chias que, tu nada, mi amor, te anay chata, tu anay chata, tarja chata, tu anima, tu larga no la sacano, si te del damper, tu lapina perdona lera, te quem mami, tu pierde, pero muchos, así tu amor, el rap, si tu amor, te co 나�s tu amor, si tu pelas, tu amor, si esto, tu amor, tú y te bendito, ta nodata, tu ay, mi amor, tu codata, tu Stepay Chia Tok, Tobaữa, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!